Ahora pasemos a otro evento que pronto se estará realizando en Portland. Y tiene que ver con la coordinación del cuerpo, con el baile y la música. Hola amigos, el día de hoy me encuentro con Javier Solís, mejor conocido como Gemini, con quien vamos a platicar sobre el Congreso de la Salsa de Portland. ¿Cómo estás Javier? Muy bien, gracias. Javier, platícanos cómo es que surge este amor por el baile y sobre todo tu pasión por la salsa. Bueno, esto comenzó hace 11 años atrás, donde vi que había una necesidad aquí en Portland de, no solo de aprender a bailar salsa, pero también de hacer algo que el pueblo tenga, la comida salsera. ¿Y qué es lo que va a ser este año de novedad? El Congreso en sí, es un evento donde se puede aprender a bailar. Tenemos niños desde los 4 años hasta un adulto de 75 años haciendo show. ¿Nos podrías enseñar los pasos más básicos para bailar salsa? Definitivamente, nada más acuerda que si hay, si existe una persona que tiene dos pies izquierdos, caminaría dando vueltas en el mismo lugar, así que no puede ser. Si comenzamos, se mueve el pie derecho, el pie izquierdo, y hacemos el primer paso. Regresamos del punto de que comenzamos, seguimos con el que sigue, y este sería su básico. Ok. Como quien dice, si no te mueves este piso. Bueno, pues sigo yo bailando aquí con Javier y aprendiendo, y mientras regresamos con ustedes al estudio. Bueno, pues para informes de este Congreso Salsero o de Clases de Salsa, visite el portal de internet por la en salsacongres.com